Ando con mi clica, es justicia frica, un trago gallina, andamos en la esquina, andamos en la cima, componiendo rimas, ante quien aquí se la rifa, esto no es mi clica, haciendo sonidos de buenos soldados, soltando veneno, gozando, bajando, chingando, malditos reclutados, soy el que me encargo, soy el vago de Guanajuato. Dos años con mi pacto, se hacen delincuentes, el payaso, el cholo, el chique, el real, y la bola de demente, saludos a mi gente, mi destino es entretenente, con líricas que prende, estamos en ambiente, vistiendo presidente, mami acérdate, ando bien aliente, con esa cintura, es tu sabrosura, esto es lo que trato al diario en mi pinche barrio. Directo en la esquina, tirando pura rima, vamos para arriba, subimos pa' la cima, tirando puro verso, mi barrio se está grueso, mirando pura rola, explica la controla. Directo en la esquina, tirando pura rima, vamos para arriba, subimos pa' la cima, tirando puro verso, mi barrio se está grueso, mirando pura rola, explica la controla. Una nueva aventura sobre este suceso, estamos todos juntos dejando caer el peso, pues no me quiebre un poco, lavando el seso, buscando, buscando lo que me merezco, si no tomo el riesgo, pues cuando voy a tener, en la vida se puede ganar o perder. Todo lo que escucha saliendo de mi boca, con todos estos locos dirigiendo la flota, esta es mi clic, cada vez mis amistades, en esto se toma, pues a Chile lo vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!